El día de hoy amigos, tenemos una tienda oculta donde el emote de risa está valiendo solamente ahorita Si amigos, el día de hoy tenemos ya algunas cositas adelantadas De hecho también tenemos algunas cositas que van a llegar en el servidor avanzado Y tenemos unos eventos que acaba de llegar el día de hoy Donde amigos, aquí tenemos la nueva tienda de intercambio Como pueden ver, tenemos los nuevos tokens del día Free Fire World Series De hecho tenemos tokens doraditos donde solamente por jugar una partida te estarían dando 3 tokens O bueno, algo así creo, ya ni me acuerdo cuánto te dan por partida Pero igualmente como pueden ver amigos, tenemos aquí la skin de mujer con efecto totalmente gratis que les había dicho Obviamente pues es una skin bastante facherita y es una skin que pues realmente sí vale la pena Como pueden ver amigos, es una skin de color verdecito, viene con sus joyas, también viene pues con un collarcito de oro Viene con una mochilita en el pantalón que está bastante fachero O sea de verdad amigos, no me lo van a negar pero está muy bonito ¿no? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ya muy aparte de eso también tenemos ticket de la Lugurreal Tenemos una nueva cajita de arma amigos ¿Dónde tenemos? ¡Uy amigos! ¡No puede decir! Oigan pues nuevamente acaba de regresar la arma M4-1 a esta que pues ojito con eso viene con doble velocidad de disparo ¡Dios mío! Oigan sí amigos, para aquellos que no tienen skin de la M4-1 pues obviamente intenten ganjear esto De hecho si les sale permanente créanme que sí les va a servir muchísimo O sea si tienen un skin que tiene daño o rango de repente tienen una velocidad de disparo Este skin con doble velocidad de disparo realmente es una locura ¿eh? O sea de verdad se los recomiendo muchísimo amigos Ya luego de eso pues solamente tenemos esta tienda que realmente pues ya luego de ahí no salió nada Pero luego de ahí amigos muchísima gente está diciendo que en el servidor avanzado van a venir nuevas cositas Obviamente también van a venir nuevas sorpresas, nuevos eventos, el evento de navidad Pero una de esas cosas pues obviamente es lo que muchísima gente estaba pidiendo Y lo que Garen estaba publicando pues ahí en sus redes ¿no? Obviamente sería el emote de risa donde muchísima gente está diciendo que nuevamente vuelva con oro Porque obviamente pues el emote de risa y otros emotes más se compraba con oro ¿no? Sí amigos obviamente me refiero a estos emotes verdes que anteriormente pues valían oro El emote de hola creo que valía algo de 15.000 de oro si no me equivoco Yo lo compré en su tiempo También tenemos este emote de risa Tenemos este otro emote que pues son emotes simples que realmente como les digo valían oro en su tiempo ¿Por qué? Pero como pueden ver acá amigos pues hay una pequeña actualización que realmente pues yo creo que a mí sí me gustaría ¿no? O sea cualquiera creo que a todo el mundo le encantaría Aunque hay muchísima gente también que dice que el emote de risa si vuelve con oro Si vuelve gratis El diablo Pues obviamente va a haber como mucha toxicidad y los botsitos pues van a usar ese emote ¿no? Sí es una mala idea realmente pero pues no lo sé amigos igualmente para eso está ese emote Bueno obviamente pues aquí en la tienda amigos nuevamente acaba de regresar para algunas regiones De hecho en nuestra región amigos yo me fui para buscar Estuve buscando en todos los emotes De hecho yo tengo casi la mayoría de todos los emotes que están en la tienda Tengo el emote con efecto También tengo emotes simples Pero lamentablemente lo han quitado de la tienda ¿no? Es decir ya no está disponible Ya no existe Y ya no está para comprarlo Se cancela todo Por lo cual pues hace un tiempo estaba ¿no? Pero actualmente ya no está No sé por qué Como les digo lo acaban de quitar Ya no se puede comprar ni siquiera con diamantes Así que pues en algunas regiones todavía está disponible amigos A ver esto con 15 mil de oro La verdad pues tampoco le veo tan caro O sea está muy baratito ¿no? Ya luego pues el emote de oro obviamente pues te cuesta 200 diamantes O ya si quieres así con orito pues te cuesta 10 mil de oro Que creo que todo el mundo lo tiene Pero ya luego de eso pues acabo de ver estos emotes amigos Y este emote por ejemplo pues esto ya lo habían regalado anteriormente ¿Qué? Oigan pues sí amigos el de gran director donde ponía pues con sus manitos así como dirigiendo algo Pues esto ya lo habían dado gratis Me quedé como what the fuck También podría ser que regresen emotes antiguos que ya habían dado gratis amigos Con orito Para aquellas personas que no lo han podido comprar de su tiempo Pues obviamente lo pueden regresar nuevamente Esto la verdad tampoco no lo veo algo difícil Porque realmente Garena lo podría hacer Recuerden que son emotes antiguos que ya habían dado gratis Igualmente pues son emotes sin efecto ¿no? Son emotes simples Mamá huevo Digo blu 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 Ya luego de eso tenemos el emote de ven y baila Donde hace con sus manitos pues como una provocación de bailando o algo así Bueno igualmente pues este emote ya lo habían dado gratis anteriormente Es un emote bastante simple Solamente hace con sus manitos pues como un bailecito Cuesta 15.000 de oro Por lo cual pues como les digo ¿no? Creo que todo el mundo si llega así a una tienda de emotes con oro Pues creo que todos lo van a comprar la verdad Estás volviendo un soñador muy bueno Max Ya luego de eso también tenemos este emote que yo lo había visto amigos Pero esto si había llegado en una recarga de diamantes No lo sé amigos no me recuerdo mucho Es el emote ridículo donde hace pues con su potito Pues igualmente como una provocación La verdad amigos no les voy a negar Está pues muy curiosito Está pues bastante interesante ¿no? Pero Jorge te pasa desde curioso Hace pues una burla así como a tu compañero Así como que ven dispárame o algo así Igualmente pues como les digo Este emote si creo que había gastado diamantes en recarga de diamantes Y ya luego tenemos el último emote amigos Que sería el emote de gracias Que esto también ya lo habían dado gratis hace muchísimo tiempo ¿Qué? Oigan pues si amigos esto ya lo habían dado gratis igualmente Pues es un emote simple donde hace pues un gesto de gracias con sus manitos y nada más Me parece pues el emote más simple de todos ¿no? Hasta el hola creo que tiene un poquito más de animación Pero este si la verdad está muy simple Ah es pendejo Bueno ya luego de eso pues obviamente tenemos los siguientes emotes con efecto Tenemos el de la cobra Tenemos el de la pelotita También tenemos el del trofeo Obviamente estos emotes si nunca van a cambiar Estos si van a costar sus diamantes respectivos Porque pues obviamente son emotes con efecto ¿no? Ya luego de eso los emotes simples amigos La verdad podría llegar con oro como les digo O ya si Garena quiere repetir como antiguamente lo hacía Pues puede regresar la cajita de los emotes a elección totalmente gratis ¿no? Ya ustedes recuerden que la final de la Free Fire World Series ya no le falta mucho Es a finales de noviembre Así que pues también podría colocar ahí el emote de risa totalmente gratis No me lo vas a creer causa O ya por último amigos Podrían colocar el emote de risa en la look royal de diamante Lo cual pues tampoco no lo hace tan gratis por así decirlo Como pueden ver pues obviamente en la look royal tenemos el cubo Tenemos los fragmentos y tenemos este emote Que sería el emote de la sillita ¿no? Es un emote con efecto que creo que ya todo el mundo lo tiene Bueno creo que ya todos lo tienen ¿no? ¿O qué pasa peor? Como les digo amigos me imagino que ya todo el mundo lo tiene Obviamente pues es un emote que solamente lo puedes sacar gratis Con los tickets de la look royal que siempre lo dan gratis Así que pues no lo sé amigos Díganme ustedes ¿no? ¿Le gustaría que en vez de este emote de la silla coloquen un nuevo emote? O ya por último pues coloquen el emote de risa para que la gente lo obtenga Tampoco no sea tan gratis como les digo También te cueste pues ticket de la look royal Pues yo creo que estaría bueno ¿no? Igualmente si regresan el emote de la risa aquí en la look royal Yo creo que todo el mundo va a gastar todos sus tickets Joder claro que sí Y bueno ya de pasada pues obviamente si actualizan esta look royal También vamos a tener pues nuevas skins No ya la skin naranjita pues esto ya no va a estar Seguramente lo van a cambiar por otra skin No se sabe Y luego de eso amigos tenemos este evento que todavía no llega Ni siquiera se había mencionado en la TAM Pero obviamente pues son cositas gratis de la Free Fire World Series Nah no te lo creo Tenemos aquí amigos un fondo de la Free Fire World Series Que la verdad está muy facherito Tenemos tres tickets de la look royal Tenemos una foto de perfil igualmente de la World Series Que me encanta muchísimo Esta sí es buena Sí, sí, sí me gusta Y tenemos un paracaídas ¿Qué sería este paracaídas? Que fuera de broma pues el diseño que tiene está muy bonito ¿no? De color amarillo con celeste También viene el logo Y luego de eso pues también tenemos una tablita amigos Esto también ya les había enseñado Es una tablita con diseño de la Free Fire World Series Solamente viene el oguito Y es una patineta Una tabla simple Nada más Borra esa mamada Pues... No pues está muy simple No, esto la verdad sí no me gustó para nada amigos Esto sí está muy simple O sea que tú eres pendejo